Bueno gente de YouTube, hoy les traigo el juego Ahead of 5 Vamos a dar a Star para poder jugar Star, comenzamos Hasta que nos toca hacer varias cosas Como salvar a prisioneros Primero que todo un saludo a toda la familia Lancheros Que tenga buen día Espero que tengan un buen saludo Tomas tío O sea tío, súbite Ya sé cómo romper esta Ebreca, vámonos tío Apurate tío Me has hecho esto un chiquero Vamos tío Morite tío Sufre la ira Vámonos amiguito A pelear Ostras tío Ostras tío Respetame Esto se ve Dios, este juego está chévere Te doy un like Y mi compañero Imbéciles Estamos los dos A la pelea Doble y cueva madre De ser imbéciles Jódanse Para chorir No, a las personas No, a la persona Son unos demonios Vámonos tío Chaval Ya sé que acá hay muchas lámparas Pero por ahora no quiero romper Moneda Vámonos tío Chaval Quiero dejar acá No puedo romper Es inútil Corre amigo Corre imbécil Porque a mí no me llevan Yo no quiero estar en esta maldita pelea Pero me toca Eso es lo que soy Un guerrero Un guerrero No, no, no No, no No, no Espeño Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Oh, oh, oh! ¡Papar americano! Bueno, hasta acá llega esta misión. ¿O no? ¡Espera otra misión! ¡Ostras, tío! ¡Puerte, esto no! ¡Muérete, hostia! Vamos a ver. ¡Hue madre! Todo esto lo voy a matar, todo sufrir, 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 sufrir. ¡Huya! ¡Embresil! ¡Támbulo! ¡Muéranse todos! ¡Embresil! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, amiguito! Que ya casi se va a terminar el video Acá te va a venir Puede que pasen Jodete Bien chicos, vamos más o menos Espero que ya se termine Este juego Porque no creo que necesita más Va a haber una cosilla Por acá Ya, sigamos jugando ¡Comete el pibrio! Que me caes más Me dejan de secuestrar personas ¡Vámonos! Rápido tío Ya he recogido a dos Lárganos tío Un más Vámonos tío El helicóptero te está esperando Bueno, hasta aquí llega este video Gente de YouTube Los amo mucho Adiós Que tengan buena noche